Luego de que Samuel García denunció al gobernador Jaime Rodríguez por presuntamente emplear 111 facturas falsas para triangular recursos, el bronco arremetió contra el senador de Movimiento Ciudadano y lo acusó de no trabajar, de enriquecerse vendiendo facturas y hasta de consumir marihuana. ¿No se las compraría yo a Samuel García? O sea, ¿no sería Samuel García que se está viendo en un propio espejo? El principal facturero de este país me está acusando a mí de compra-venta de facturas. ¿No le remorderá la conciencia? ¿Le podría preguntar a su papá y a sus hermanos? ¿Quiénes son los principales vendedores de facturas en este país? No me voy a meter a pleito con él, él puede acusarme de lo que quiera, que lo pruebe. Y creo que el probar, pues, depende ya que lo haga, ¿no? Yo ya dije, aquel que acusa tiene la responsabilidad de comprobarlo, ¿no? Punto. Yo, mi posibilidad es no perder tiempo en eso. Si él quiere seguir acusando, pues ya tengo no sé cuántas denuncias que me ha puesto, ¿no? Y ninguna ha procedido, ninguna va a proceder, porque no tiene la razón. ¿Y si no es un preso más en el presidente? ¿Usted sería el senador para terminar la plaza? Sí, pues él dice mil pendejadas, pues. Así dijo de Peña Nieto, así dijo de Duarte, anduvo allá en Bruselas y luego se fue a pasear a no sé dónde. Siempre anda así, como que se echó un churro de mota, yo creo. No sé, cabrón, hay que hacerle un antidoping. Luego él me va a contestar que nos lo hagamos juntos. Es que se me hace que le gusto. Yo ya estoy convencido de que le gusto.